¿Qué es la Cámara de Representantes? ¿Qué es la Cámara de Representantes? El partido del presidente rara vez escapa al voto de sanción. Según las últimas encuestas, más recientes, la oposición republicana tiene muchas posibilidades de hacerse con la Cámara Baja. Los sondeos están más divididos sobre el futuro del Senado. Ante el creciente descontento con la inflación que ha llevado al país, a la recesión, reducen los chances de éxito electoral. El líder demócrata apela a la indignación por la decisión de la Corte Suprema de Justicia de revocar la sentencia que hace casi medio siglo aprobó el aborto a nivel nacional, con miras a captar votos de la izquierda y del centro. Mientras tanto, el presidente Joe Biden insta a sus conciudadanos a que le confíen suficientes mayorías en el Congreso para volver a legalizar el aborto en todo el país, proteger el matrimonio entre personas del mismo sexo y prohibir los rifles de asalto. La batalla por el control del Congreso, en el Congreso estadounidense, se desarrolla en estados muy claves, los mismos que pesaron en las elecciones presidenciales del 2020. Todos los ojos en estos momentos están puestos en Pennsylvania y Georgia. Nueva York, Arizona, Nevada, Ohio, Wisconsin y Carolina del Norte también son escenarios de intensas contiendas, donde candidatos demócratas se oponen a partidos de Donald Trump, perdón, a partidarios del expresidente Donald Trump. Los demócratas necesitan al menos 50 escaños para mantener el control del Senado, con la vicepresidenta Kamala Harris dándoles el voto de desempate para la mayoría, mientras que los republicanos necesitan 51 para ganar el control. De los 35 escaños en la votación de este año, los republicanos son actualmente los favoritos para ganarse 20, mientras que los demócratas son favoritos solo para ganarse 12. Hay tres escaños por el momento en el que la decisión está incierta. Para controlar la Cámara de Representantes, un partido debe tener aproximadamente 218 escaños de los 435. Los republicanos son actualmente los favoritos para ganar los 212 escaños en noviembre, mientras que los demócratas son los favoritos para ganar solamente 205 escaños. Por el momento hay 18 escaños que se consideran actualmente que podrían definirse por cualquier partido. De acuerdo a la última encuesta sobre las gobernaciones, se muestra que los republicanos obtendrían 31 gobernaciones de las 50 y los demócratas solo 19. Recordemos que el ex presidente Donald Trump se encuentra en estos momentos asediado por las investigaciones parlamentarias y judiciales promovidas por los demócratas en un intento de cerrarle la vía para la reelección presidencial. Se lanzó de cabeza esta campaña, multiplicando los actos por todo el país. Estos comicios son una prueba determinante para el futuro político del multimillonario republicano, que coquetea abiertamente con una candidatura presidencial para el 2024. Pero la gran sorpresa para nosotros, para Colombia, se dio el día de ayer con el apoyo del expresidente Iván Duque a la congresista republicana María Elvira Salazar del Distrito 27 de aquí de la Florida. Uno de los escaños más peleados en todos los Estados Unidos y que tiene como contendura la colomboamericana Aneta Deo. Sin duda alguna, el apoyo del expresidente Duque a María Elvira significará que el voto colomboamericano de gran importancia en este distrito termine votando por la representante Salazar. Gracias por ver el video.